muy buenas a todos y bienvenidos yo sé que no teníamos pensado el live pero tenemos que hacer los sorteos de las tarjetas de amazon de toda la semana y por una cuestión de transparencia lo hacemos en vivo en el grupo aunque sean seis vídeos uno atrás del otro es lo que hay vamos a hacer todos los todos los sorteos cada media hora para que ustedes los tengan y de paso tengan tiempo si aún no han comentado los vídeos de youtube tengan tiempo de ir a youtube ver los vídeos y dejar un comentario vamos voy a compartir la pantalla con ustedes vamos a ir al comment picker youtube random comment picker y voy a ir al email que estuve enviando para copiar el primer enlace del vídeo bien vamos a ir aquí vamos a abrir una pantalla vamos a abrir una pantalla aquí y vamos a ir al vídeo a ver y el vídeo correspondiente al lunes 9 al lunes 9 vamos a como siempre hacer un clic en compartir copiar el enlace y pegarlo aquí en el random picker le voy a decir que filtre los los duplicados ok vamos a pedir los comentarios tenemos sólo 10 comentarios así que vamos a pedirle al programita que nos seleccione un ganador recuerden que esta semana es una semana 9 puede salir cualquiera cualquiera no vamos a repetir ganadores en la misma semana pero horacio daniel portillo es el ganador del día del día lunes el ganador del día lunes es horacio daniel portillo voy a copiar el nombre y a ponérmelo por aquí en algún lado bueno lo voy a copiar aquí en un en un blog de notas horacio daniel portillo es el ganador del día lunes junto con la descripción del vídeo del live tienen todos los vídeos todos los vídeos donde pueden ir verlos y dejar un comentario recuerden 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 esto el comentario tiene que tener con que ver con el vídeo no sirve que buen vídeo buen vídeo espectacular todos los comentarios no tienen que haber visto el vídeo y dejar un comentario ok les mando un abrazo grande cuídense mucho nos vemos en una horita a las justo en una hora hacemos el siguiente sorteo el correspondiente al día martes y en la descripción de este vídeo tienen el vídeo de el enlace para votar el vídeo para votar para dejar el comentario en el vídeo del día martes ok nos vemos en un rato gracias por estar ahí